Tengo policía, nadie me puede coger, no estamos ni la ciudad, no quieren que vente en tu sangre. Oh Dios de no, una indigencia de cierta manera. Oh Dios de no, sigo un estado de la población. Oh Dios de no, una indigencia de cierta manera. Oh Dios de no, sigo un estado de la población. Oh Dios de no, sigo un estado de la población. Oh Dios de no, sigo un estado de la población. Oh Dios de no, sigo un estado de la población. Oh Dios de no, sigo un estado de la población. Oh Dios de no, sigo un estado de la población. Oh Dios de no, sigo un estado de la población.